Y yo qué gusto platicar contigo de tu personaje de Diana Ahumada en este regreso del Señor de los Cielos, que la última temporada dio como que para que fuera la final o posiblemente continuar, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos una octava temporada. Sí, sí, gracias a Dios. Yo creo que Luis Selkowicz hizo un gran trabajo en el final de la séptima temporada porque realmente nunca se vio a nadie muriendo. Siempre todo quedó muy abierto, ¿no? Al final fue muy abierto. Siempre me preguntan si yo me despedí de mi personaje, pero realmente nunca quise despedirme de Diana porque tenía la esperanza de que algún día esto fuera a pasar. Y bueno, el público lo pidió y gracias a Telemundo, a nuestro querido Rafa Maya, que está de regreso porque no hay serie sin él. Así que, ¿qué te digo? Estoy muy, muy, muy contenta. ¿Y qué manera de regresar? Justamente teniendo al Señor de los Cielos original en esta serie creada por Telemundo, tan bien dirigida, tan bien escrita y también complementada en todos los aspectos. Sí, 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 la verdad. En esta temporada el concepto es completamente diferente. Queríamos hacer algo diferente dentro de lo que ya el público ya conoce, ¿no? Se va a ver un Aurelio mucho más diferente, mucho más humano. El regreso de la muerte, ¿no? Lo hizo reflexionar. Y creo que todos los personajes en esa temporada estamos mucho más reflexivos, incluyendo el mío. Mucho más humano. Hemos sufrido pérdidas. Estamos más unidos como familia. Los planos son diferentes. La iluminación es diferente. El concepto cambió, vamos. Y pues está funcionando porque la gente la está viendo y eso me tiene muy emocionada. Así es. Y bueno, hablando de los cambios, también vemos a una Diana Ahumada también un tanto sensual. Platícanos un poquito cómo fueron las grabaciones porque yo, pues la gente las disfruta, pero vivirlas y actuarlas puede ser algo completamente diferente a lo que la gente ve en pantalla. Sí, sí, en esta temporada yo digo que es interesante ver, ¿no? Como Diana ya va sufriendo varias pérdidas y va viendo que no se le va, no se le da muy bien eso del amor. Como que trata de autoexplorarse, ¿no? De diferentes maneras. Y eso está bien como mujer. También está padre decir, estoy en esta faceta de mi vida. Me quiero sentir más sensual. Esto no me va a hacer menos mujer, ¿no? Y bueno, por supuesto, interpretarlo es muy difícil. Y que el público diga, ¡ay, qué sensual! Eso es como que, you know, porque es muy difícil grabar ese tipo de escenas. O sea, tú lo ves en la pantalla, pero nosotros tenemos a 200 personas alrededor, ¿no? Entonces, como mujer es difícil porque tú tienes que quitar toda la ropa. También, claro, es un ambiente controlado y hay mucho respeto, ¿no? Pero pues sigue siendo difícil. Entonces, yo tuve la suerte de correr con un gran compañero y un gran director. Grandes directores que siempre estuvieron ahí al pendiente de cada detalle. Y mi compañero también. Entonces, son escenas donde realmente son muy incómodas de grabar. Pero lo que importa al final del día es el resultado. Y si la gente, si a la gente le causó algún tipo de emoción o se sonrojó o algo así, pues, qué padre. Muy buen trabajo. Se logró. Claro que sí. Y pues es que al final de cuentas, a lo mejor, y la gente malpensada, el televidente, al ver el buen trabajo que están haciendo, hasta comienzan a imaginar. Y aquí va a surgir un romance, ¿no? En la vida real. Por lo bien trabajadas que están esas escenas. Sí, sí, sí. Siempre me preguntan, ¿qué se siente? Guau, tu trabajo es increíble. Puedes besarte con chicos guapos todo el tiempo. Y yo digo, pues sí, pero es como comerte un churrasco sin chimichurri, ¿sabes? Como una comida sin sal, ¿no? Sí, te toca trabajar con gente muy bonita, pero estás trabajando. Entonces, ahí no es Isabela, es el personaje. Entonces, más bien estás pendiente del plano, de la iluminación, de que el beso queda aquí. Y es como una coreografía, realmente. El director tiene que coreografiar todo. Y pues sí, es normal que la gente piense que, uy, a lo mejor hay un romance. Sí, es normal. Sí, sí. Definitivamente. Sí, me lo preguntan. Me imagino que sí. Y bueno, ahorita con las redes sociales, me imagino, estás recibiendo retroalimentación. Ya terminaron las grabaciones, pero la gente que te comunica, ¿no? Lo que va viviendo a través de cada episodio. Hasta el momento, ¿cuál ha sido el comentario o quizá alguna observación que te haya dado algún televidente que te haya sorprendido bastante, que no esperabas? Es que es bien difícil porque cada comentario es diferente. Y hay veces que leo cosas como lo de Diana ahora que se va a entregar a la DEA, ¿no? O no estoy segura si ya se entregó porque no he estado viendo los capítulos. Acabo de llegar a los Estados Unidos y en México todavía no puedo ver la serie. Pero recibí así muchos comentarios donde le llegaba hate a Aurelio, ¿no? Diciéndole, ¿por qué le haces esto? Y a mí me da risa, ¿no? ¿Y por qué le haces esto a Diana? No, no queremos que Diana se entregue a la DEA. No, y luego otro tipo de comentario. Pero ella es así. Ella hace todo por la familia. Entonces, eso me llena como que de orgullo, ¿no? El saber que la gente está ahí pendiente y que quiere al personaje. Que defiende al personaje. También siempre está el grupo de mujeres que me llena de, no sé, cuando dicen, ah, Diana Humada es mi personaje preferido porque es muy fuerte, es mejor que los hombres, y que no le teme a nada. Entonces, cuando uno ve eso es como que, bueno, todo el hard work, todo el trabajo difícil, porque sí es difícil, se logra. Pero no te puedo decir así un comentario en específico porque sí me río, todos son muy chistosos y bien ocurrentes. Pero lo que sí es cierto es que sí me apoyan y apoyan a la serie. Entonces, eso está padre. Y es lo bonito. Y qué padre, bueno, que interesantemente estabas en México, no estabas viendo la serie, pero sabías lo que estaba ocurriendo justamente por esa retroalimentación, ¿no? En redes sociales. Sí, yo amo a mis fans, son, incluso a veces, no sé, por ejemplo, tenemos promociones o voy a Telemundo para hacer promocionales, etcétera, etcétera, y siempre me dicen, oye, es que tus fans son los más intensos. Y mis fans vienen conmigo desde, porque yo empecé muy chiquita, muy chavita, y vienen conmigo desde Nickelodeon y son muy fieles y son jóvenes y ahí están al pendiente. Entonces, yo tengo una comunicación muy honesta y muy sincera y muy abierta con ellos. Y hay veces que, pues, si quiero ver una escena, tengo ahí varias. Tengo, bueno, y se va a la Castillo PR, ¿no? Que es a la que yo le digo que es muy informante. Le digo, informame, mándame escenas. Entonces, como saben que no estoy aquí, me están mandando escenas. Me dicen, mira lo que pasó en el capítulo de hoy. Entonces, sí es muy bonito ver como tus fans como que te abrazan, te acompañan, te apoyan. Y, pues, sí, gracias a ellos es que estoy al tanto de lo que está pasando. Me encanta. Y, bueno, mencionas, estabas en México, regresas a Estados Unidos, ya terminaron las grabaciones del Señor de los Cielos. ¿Qué proyectos tienes en puerta, Isabela? Pues, mira, tengo varios proyectos, nada concreto, no te puedo delatar nada. Tengo un proyecto que no puedo decir de qué va a ser, pero creo que la gente va a estar muy contenta. No puedo dar detalles. No estoy segura si es el 7 de abril. Se estrena La Usurpadora, el musical, que es mi primera película donde tuve la oportunidad de hacer dos personajes, de ser la usurpadora. Y también creo que el 11 de abril, si igual y te estoy dando malas fechas, va a ser el estreno en la Ciudad de México. Entonces, va a salir en cines aquí en Estados Unidos, en México. Y, pues, va a tener una explosión de todo porque va a ser musical. Va a ser una película muy bonita, muy divertida, muy conmovedora. Y donde también va a estar Gaby Spanik, va a haber un elenco increíble. Está Alejandra Guzmán, Susan Zabaleta, Alan Estrada, muchos, muchos, muchos grandes. Así que no se la pueden perder. Y por el momento, eso es lo que sigue al aire. Genial, me encanta y muchas felicidades por este proyecto. Y como bien dices, ahí tienes a tu fanaticada, a tu fandom, que, como mencionan, bien leal a ti. Y, pues, te lo has ganado por el talento y carisma que tienes. Te deseamos todo el éxito. Y, bueno, más que nada estar al pendiente de tus redes sociales porque es ahí donde constantemente nos estás compartiendo qué más viene en la carrera de Isabel. Así es, así es. En mis redes sociales, que es arrobaisabellacastillodeve, ahí van a estar al pendiente de todo. Porque sí se van a venir muchas cosas nuevas. Digamos que empezamos este año con el pie derecho. Claro que sí, que así continúe todo este 2023. Todo el éxito del mundo, Isabela. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. A ti, besitos. Adiós. 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 Adiós.